Gracias Gracias Yo creo que se merece un fuerte aplauso más al Señor por estas bellas alabanzas durante todo este día Gloria a Cristo Jesús Bienvenidos a su culto de las 5 de la tarde A ver si se convivía conmigo por favor en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 Para los sedientos y cansados Para los sedientos y cansados Dígalo conmigo Para los sedientos y cansados Juan 7 versículos 37 al 39 Mi amado hermano se daría cuenta usted que muchos de los que estamos acá Estamos increíblemente deshidratados y cansados Y nos hemos acostumbrado a vivir así Estamos tan acostumbrados a presenciar, a observar, a soportar las pruebas Y no nos hemos percatado de los daños colaterales que estas mismas producen Yo quiero que a la luz de la escritura podamos pensar que podemos hacer Y es una recomendación para usted Que en algún momento se sienta cansado, desesperado, sediento, sin ganas de vivir Este es su sermón Cuando usted tenga ganas de morirse Este es su sermón Porque no es mío, es de parte de Dios Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 ¿Lo tiene conmigo? Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido glorificado Padre que estás en los cielos, te bendecimos Te exaltamos Señor y agradecemos una fiesta grande que nos has permitido Gracias Señor por la vida de nuestro Pastor General De nuestro Pastor Junior Señor que ha celebrado su cumpleaños Gracias por las alabanzas Señor del hermano César Darío del Pastor Gracias por cinco cultos Señor Y en este último culto Señor Tú quieres darle un mensaje directo a cada uno de tus hijos Que Señor nunca se ha percatado de los efectos que suceden Del desgaste espiritual que estamos sufriendo Padre yo te pido la unción de tu Espíritu Santo Me despojo de sabiduría humana, de cualquier pensamiento humano, de cualquier prejuicio humano Y pido depender de ti Háblanos al corazón en Cristo Jesús Amén y Amén Puede tomar su asiento Yo no sé si a usted alguna vez le habrá acontecido que llega a alguna casa A visitar Y le ha tocado quizás caminar o venir en el bus y se ha agitado un poco Y lo que usted espera a la hora de llegar a la casa cuando lo van a recibir Cuando lo van a atender Es que cuando usted llegue lo primero que le ofrezcan es un vaso con agua ¿Sí o no? La costumbre de muchos años antes es que cuando usted llegaba a la casa De visita La costumbre era que le dieran un vaso con agua hermano Que por lo menos le ofrecieran algo de beber Aunque sea fresco y carao Pero yo no sé quizás se van perdiendo esas buenas costumbres Y usted y yo llegamos a las casas O llegan a nuestras casas Y la persona lleva la lengua de corbata literalmente Y nosotros ni un vaso de agua le ofrecemos ¿Aquí está la gente? ¡Qué calor va! ¡Qué calor va! Ah, querés algo, querés algo, sí Y sabía usted que nosotros tenemos una costumbre equivocada Cuando usted tiene sed pues por la pérdida de líquidos en su cuerpo ¿Sabía usted que en este clima tan frío usted no se percata que está perdiendo líquidos? ¿Que usted no toma agua y se está deshidratando? ¡Ay con este gran frío que ganas de tomar agua tiene pastor! Si mire, si hoy en la mañana le voy a ser sincero Me hice lavado de gato Le aseguro que usted este día no ha tomado gran cantidad de agua Y de repente se siente ¡Ay! ¿Qué pasó? Me dio válido ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Agárame, agárame, agárame! O llegan anoche ¡Ay es que dolor de cabeza! ¡Es que casa mucho grita! ¡Ay! Usted no se percata mi amado hermano Ni yo me percato que el 75% de nuestro cuerpo es agua O sea que siempre andamos en aguas ¿Si? Y usted ve a los grandes deportistas Que andan corriendo, que andan haciendo esto Y siempre andan tomando líquidos Porque mientras más líquidos pierde su cuerpo Mientras más líquidos pierde Usted pierde fuerza Y se siente sediento Y la sed mi amado hermano No de a que haya sed ¿Si? Cuando usted le entra en esos momentos que ya no aguanta Y no sabe que hacer Existen dos tipos de deshidrataciones Está la deshidratación leve Que es cuando usted siente o percibe el sabor seco en su boca Que quiere tomar agua Que se siente un poco acalorado Y está la deshidratación severa Cuando usted ya le dan náuseas Cuando usted ya tiene vómitos Cuando usted se marea Es porque su cuerpo le está diciendo ¡Ey! 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 ¡Pay atención! ¡We have a problem, man! ¿Qué le parece mi inglés? ¡Ah! Gracias a los aires de jóvenes en Victoria Es su cuerpo diciéndole Mire hermano, cuando a usted le duele la cabeza Cuando a usted le pasa algo en su cuerpo Es su cuerpo diciéndole ¡Ey! ¡Préstame atención, hombre! Si no sos indestructible Por más grande, flaco, chiquito, pequeño Lo que sea, no sos indestructible Y usted y yo Tenemos la costumbre De no cuidar nuestro cuerpo Y se nos olvida que el cuerpo Es el templo y morada del Espíritu Santo Y que lo que usted haga con su cuerpo Le va a rendir cuentas al Señor Ahora dirá usted ¿Y qué hoy que le agarró al pastor De hablar, de cuidarse? ¿Cómo empieza el versículo 37, mi hermano? Vea cómo cierra el culto De las cinco de la tarde Y cómo Dios te quiere decir algo Directamente a ti, hermano Cómo Dios te quiere dejar claro Que al cierre de este día Tienes que darte cuenta Si estás sediento O estás satisfecho Y miren lo que dice el 37 En el último y gran culto ¡Ajá! ¿Qué le parece? ¿Sí? En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Alzó la voz diciendo Si alguno tiene ¿Qué, mi hermano? ¡Sí! Jesús vio a los A los que estaban con Él Y después de la celebración De la Pascua Y una gran cosa Y un gran revoluto Hermano ¿Cómo puede pararse un hombre Y pararse y decir Si alguien tiene necesidad Pregunto ¿Cuántos tienen necesidad? ¿Qué está haciendo con su necesidad? Y no sólo hablo de necesidad financiera Porque siempre que hablamos De necesidades Siempre es dinero Siempre son cosas Siempre es su carro Siempre es su casa Siempre es el trabajo No, le hablo en su interior Yo estaba parado acá Esperando que subiera El pastor César a cantar Y tenía el micrófono Y una hermana de lejos Me dice Sonría, sonría Tiene la cara de piedra Y la boca de pepino Ve al que tiene a su lado Por favor Y yo voy a ver a la hermana A ver si está sonriendo también Sonría No está con el dos Está con casa Su rostro denota La felicidad de su alma Dice la palabra de Dios En proverbios Que el rostro airado Aleja La lengua detractora La blanda respuesta Quita la ira Y cuando usted sale tranquilo Y es muy amoroso Es porque no tiene sed Su alma Pero cuando nos quejamos De todo Que es mucho frío Que es mucho calor Que esta silla no me gusta Que es muy acolchonada Que es muy caliente Ay, que yo quería sentarme Hasta ahí atrás Y me mandan aquí adelante Ay, yo te dije Vamos al de las once Al de las once Ay, yo te dije Vengamos el lunes Es más vacío Vos Si alguno Tiene sed Dijo Jesús Y muchos de los que estamos acá Estamos sedientos Como cuando llegamos A una casa Y por pena No pedimos agua Y ahí está en la casa De su mejor amiga ¿Cómo está? Bien Yo he perdido Varias veces El caché Y le he dicho Regale mi agua Por favor Porque Así en buena onda Estarse aguantando La sed Hermano No la hace ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo Lo resiente Y estarse aguantando Sus cargas Sus penas Sus dificultades Sus necesidades Y solo tragar 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 Como muchos dicen A mí Solo tragarme Las cosas me pasan Hermano Deje de tragar Y empiece a hidratarse Hay personas Que se acostumbran A sus problemas Que se acostumbran A sus enfermedades Y yo quiero decirle Algo esta noche Es tiempo Que rompa Con la costumbre Y empiece A dejar Que el poder De Dios Se manifieste En su vida Si se lo va a dar Dese lo que es para él Porque Cristo Nos vino A dar Libertad Pero el problema Es donde Usted está buscando El agua El problema Es como Está saciando Su sed Cuando usted La quiere saciar En la iglesia O en la religión Ahí está El primer problema Cuando usted Busca un pastor Para que sea Un pastor El que sacie Su necesidad Ahí está El otro problema Porque mire El 37 En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso En pie Alzó la voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga Aquí en iglesia Hace cuánto No te acercas A Jesús No Si yo Lloro ¿Cómo? Un buen amigo Tuvo un accidente De trabajo Esta semana Y le va a tocar Estar dos meses Fuera Y hablando Con él Que es un consiervo Pastor Le digo ¿Cómo está Pastor? Aquí Aburrido Estar encerrado Y apenas lleva Como cuatro días Imagina cuánto le falta Vine yo Y le puse Nombre Maitro Agarre la Biblia Y ponga Hacerse Sermones ¿Qué más puede hacer Un pastor Hermano? Hombre Póngase a hablar Con Dios Entiéndase Con Dios Y lo mismo Le digo a usted Y me digo a mí ¿Hace cuánto No te entiendes Con Dios Iglesia? ¿Hace cuánto No has doblado Tus rodillas Y te has puesto Ante el trono De Dios? Y has doblegado Tu corazón Y le has dicho Señor Yo aquí estoy Mira Esto Ya no aguanto Le dije Esto es para aquellos Que han decidido Muchas veces Ya no querer vivir Ya no querer luchar Y va para aquellos Que en muchas ocasiones Quieren tirar la toalla Con su familia Con su matrimonio Con su trabajo Con su negocio Con sus hijos Yo le digo una cosa Cristo dijo El que quiera seguirme Tome su cruz Y vamos para adelante Si se lo va a dar Dese lo que es para el Señor Cristo echó su cruz En Spalder Y en lo que iba caminando Lo empezaron a escupir Y a ultrajar Y lo empezaron A menospreciar Y a burlarse De Él Si usted ha sufrido Ese tipo de humillación Entonces está Al nivel de Cristo Ya lo superó Pero si dice La palabra En Hebreos Capítulo 12 Versículo 3 Que no hemos resistido Hasta la sangre Como lo hizo Cristo Cuando se sienta Desesperado Como dice La alabanza Si te sientes Débil Confundido Dilo a Cristo Dilo a Cristo Si yo me acuerdo Aquellos diciembre Es que nunca Volverán Tiene sed Vaya conmigo A la Biblia Juan capítulo 4 Esta es una de las porciones Muy pocas veces Tomadas en cuenta Para saber Que era lo que Cristo Quiso decirle A esta mujer La mujer Samaritana Y Jesús Para los sedientos El primer paso Es que usted Tiene que acercarse A Cristo Para tomar Esa agua Hermano Acérquese Al Señor Acérquese A Jesús Acérquese A su palabra Mira lo que dice Juan Capítulo 4 Versículo 7 Vino una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús Le dijo Que le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo Como tú siendo judío Me pides a mi beber Que soy mujer samaritana Porque judíos Y samaritanos Que dice Se trataban Entre sí Respondiendo a Jesús Si conocieres El don de Dios Y quién es que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua viva La mujer le dijo Señor No tienes de dónde Sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues Tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él Sus hijos Y sus ganados? Respondiendo Jesús Cualquiera Que bebiere ¿El qué hermano? El agua natural Cualquiera Que sólo trate De saciarlo Con un cultito Cualquiera Que sólo trate De saciarlo Con un salmito Cualquiera Que trate De salsearlo Con un proverbito Cualquiera Que trate De salvarlo Sólo con un día De servicio Sólo con hacer Una pequeña obra Dice el versículo Al final Como dice Volverá A tener sed Más el que Bebiere Del agua Que yo le daré Miren como dice No tendrá sed Jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él ¿El qué mi hermano? Una fuente De agua Que salte ¿Para qué? Vea el versículo 15 La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga Yo sed Ni venga aquí A sacarla Versículo 16 Y este es el que Mucho le gusta Jesús le dijo Ve y llama A tu marido Y ven acá Respondió la mujer Y le dijo No tengo marido Jesús le ha dicho Bien has dicho No tengo marido Todos en el 18 Y con una sola voz Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora Tienes No es tu marido Esto Has dicho Todos agarramos A la samaritana Va Y cuando vemos Una cipota Que es medio alegrona Salud samaritana ¿Cuál cree que era La necesidad De esta mujer? Quiero contarle En la época bíblica Una mujer se casaba Para toda la vida Junto con un hombre Pero con el paso De los años La ley mosaica Empezó a ser Un poco más flexible Y permitió Lo que nosotros Conocemos como divorcios En donde El hombre Cuando encontraba Algo que no le parecía En su mujer Tomaba la carta Y se la daba Y le decía Mira Esto no me pareció Te voy a recomendar Que puedes cocinar Pero tenés un tumor Que Dios te guarda Y te libre Y se iba Y esa carta Le servía de recomendación Ante la siguiente persona Con la que ella Va a construir su vida Le pregunto ¿Cuántas tenía esa mujer? Repito No es que la muchacha Era alegre Es que a saber Que modito Se manejaba ¿Verdad? Esa es como Aquellas personas Que nunca se llevan Bien con otros Que viven Peleando por todo Que llegan A la casa Ya vine Y hasta las cucarachas Se esconden Hasta el zancudo La chikungunya No le pica Porque le da miedo La chica Le hace Es aquello Que ni la gripe Quiere ese señor De tan amargado Que es Es aquello Que cuando él llega Se levantan Así quedamos Alú Se van Aquel que publica O pone Yo no tengo amigos Porque todos son hipócritas Dime con quien andas Y te diré Como tú eres Esta mujer Por más que la queramos ver Desde otro punto de vista En cuanto a la crítica Su necesidad Era tan grande Que no la había podido saciar Con diversidad De hogares O con diversidad De personas Tu sed No la vas a saciar Con tus amigos Tu sed No la vas a saciar Con los momentos religiosos O que te pongas A servir aquí Y allá Y en otro lado Eso no va a saciar Tu sed La sed de tu alma La vas a saciar El día que vengas Doblegues tu corazón Y los pongas A los pies de Cristo Ese día Ese día Si se lo va a dar De ese lo que es Para el Señor Ese día Vas a saciar tu alma Sabes que es lo que Te mata a ti Son los resentimientos Y el odio Que guardamos En el corazón Son esa cantidad De cosas Que es tiempo Que empecemos A votar Que empecemos A quitar Y va con usted Querida hermana Y perdóneme Si la ofendo Pero no es mi propósito Aunque sin molestarla Que vive recordando Lo que su esposo Anterior le hizo O que vive recordándole Los hijos Ay si yo te contara Lo que tu tata Nos hacía Ah Y cuando yo era niña Tenía que irme Al volcán De Izalco Agarrar tierra Y arriba Es que pastor Mi infancia Como decía Aquel salmista Ya lo pasado Pasado Ya no interesa Somos nueva criatura En Cristo Jesús Somos nueva criatura En Cristo Jesús Y muchas veces Cuando le hablamos A usted De acercarse a Jesús De conocer más a Cristo De meterse con el Señor Ay otra vez Hoy no tenía sermón El pastor Mira vos Y que dijo el pastor Que nos acercáramos a Dios Gran cosa Y que más quiere hermano Que quiere que le diga Que se ponga a la mitad Del parqueo Que le pasen tres carros Para que sea más bendecido Que le dé la patadita Como hacían en sábado gigante Aquí no hay fórmulas mágicas Usted se doblega ante Cristo Su vida cambia Usted se doblega ante Dios Su vida va a cambiar Pero esta mujer Empezó a reflexionar Y a decir Tú como que eres profeta Va Porque como sabes Que tengo necesidad Se te echa de ver Dígale el que tiene A su lado Se le echa de ver hermano Te acabas de levantar ¿Quién dice vos? El peinado talco Talco Tal como se levantó Aunque has fijado Que hay gente Que quiere ocultar Que anda despeinado Y a cada rato Se anda peinando más Y ella va Hola 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 Y por hoy le cae el pelo Hermana Déjese el pelo O gente que Otro día más We don't need young education Otro domingo A la iglesia Caminaré Caminaré Uuuuh Cuanto más le moleste Todas esas locuras Que hacemos aquí Más sed tiene usted De Dios hermano Porque todo lo que respire Alabe a Jehová Y todo lo que hagamos Glorifique el nombre de Dios Muchas cosas en su vida Están pasando Para que reconozca Que necesita Acercarse más a Dios ¿Usted cree que las enfermedades Que vienen de una sola vez O de un solo golpazo Ay Todo lo tiene que hacer el diablo No Dios le está hablando A usted Te está llamando la atención Y te está diciendo Ey Acércate a mí Tienes sed Vení Si alguno tiene sed Venga a mí Jesús se le presenta A esta mujer Y le dice Mujer Yo puedo saciar La sed de tu alma Mujer Yo puedo ayudarte Que esa sed Que tenés en tu corazón La comencé a saciar Y empecé a ser feliz Yo me puedo convertir En ese espacio vacío Que tú tienes Yo lo puedo llenar Dijo Jesús Yo puedo hacer Algo en ti Porque el agua Que yo te voy a dar Va a transformar Tu corazón Y acabamos de leer Más adelante Que estaba hablando De los ríos De agua viva Del Espíritu Santo Si usted y yo Cristo siempre está Siempre está con ustedes Si se lo va a dar Dese lo que es para el Señor Mire esto Usted tiene el Espíritu de Dios En su corazón En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Venía sobre ciertas personas Que eran los profetas Algunos sacerdotes O en algunas ocasiones Muy pocas los reyes Aparecía Se depositaba sobre ellos Y luego se retiraba Pero con la muerte de Cristo Ha depositado Su Santo Espíritu En su corazón Usted no está solo Usted no está desamparado ¿Sabe por qué usted Tiene la protección? Porque Dios está con usted El Espíritu Santo Está donde usted Por eso usted camina Y entra en lugares Increíblemente difíciles Y le dicen ¿Dónde entraste? ¿Dónde vivís? Entra al lado ¿Y cómo haces para vivir ahí vos? Y la famosa frase va Y nunca te han hecho nada Que sos chero ahí Rucurrucu No Es que nosotros No tenemos conectas Acá en el mundo Tenemos la unión Del Espíritu Santo Con el Padre Celestial Que está con nosotros Gloria a Dios La mujer Vea lo que dice Después en la narración Versículo 19 La mujer le dijo Señor Me parece que tú eres profeta Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que está en Jerusalén Donde se debe adorar 21 Le dijo Jesús Mujer créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis Porque vosotros adoráis Que dice Lo que no sabéis Mas nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre ¿En qué mi hermano? En espíritu y verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca que le adoren 24 Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad ¿Es necesario? Muchas veces Usted y yo No tenemos Ese contacto Con Cristo Ese contacto Con Dios Por la sed Que hay en nuestro corazón Por la sed De nuestra alma Si usted esta noche Se siente sediento Lo primero que tiene que hacer Es que reconocer Su necesidad Y acercarse a Jesús Llegar y decir Señor Tengo sed Hace muchos años Que siento esta sed En mi alma Hace muchos años Señor Que no he podido Saciar verdaderamente La sed que tiene Mi corazón Y el día Que usted decida Que esa palabra Que esa Que esa agua bendita Que ese poder Del Espíritu Santo Obre en usted Se va a dar cuenta De todo Lo que Él puede cambiar Regrese conmigo A Juan capítulo 7 En su versículo Número 37 En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso En pie Y al sola voz Diciendo Si alguno Tiene sed Como dice hermano Venga a mí Y beba 38 El que Como dice hermano Creen en mí Como dice La escritura No como dice El pastor No como dice La religión El que cree En mí En Cristo Jesús De su interior Correrán ¿Qué mi hermano? Se ha viralizado Un video muy fuerte De una señora En la popa ¿Sí? ¿Y quién no se quejaría Por las Falta de agua Hermano? ¿Cuántas veces Los que vivimos Del lado de San Marco Nos toca tirarnos La navarra Y cuando vamos A cabal por la autopista Está cerrado el paso ¿Y por qué? Porque no hay agua Y no hay cosa más horrible Que usted llegue a su casa A cabal el día Que la señora Se dignó a lavar la ropa Tres meses después Y abre el grifo La llave O el chorro Como decimos Y Y nunca falta El inteligente Que se da vuelta El chorro Y empieza a jalar Para ver si jala agua No hermano tierra va a jalar Todo el moho Que tienen mentido ahí De la chikungunya ¿Será que así está Nuestra alma hermano? Recuerdo hace unos años En la casa Abríamos el grifo El chorro O la llave Y caía bien delgadito Y a todos los demás vecinos Les caía con una gran presión Y yo Y qué onda Que esto es clavazón Porque soy del taber Porque soy bonito ¿Qué onda es aquí pues? Y empezamos a llamar A las autoridades Y mire esto Todos los demás De la colonia Tienen agua Solo mi casa La última No tiene Y como nos tocaba Baño normal Y recuerdo que un día Llegó Unos encargados De Landa Después de haber ido A pomponear Las respectivas puertas Y llegó un señor Se metió en el Famoso contador En el hoyo Destrabó el contador Y me dijo Aquí está el problema Mira ese pote Me dijo El paso de agua Aquí me dijo Tiene un tope Y tenía un tope De tierra De este grueso Imagínese el agua Buena que nos mandan Por los alcantarillados Y estaba topado De tierra Y de piedras Y eso impedía Que pasara el agua ¿Qué hago entonces? Don Vaya y compre Una llave libre Me dijo Ahí no va a tener problema Ahí usted se va a comer La tierra Cuando salga por el agua Fuimos Cambiamos Cabal Nos volvió a dar Otro problema Y bueno Otra vez a molestar ¿Y qué pasó? Otra vez Una pequeña piedra Una piedrecita Así chiquitita Estaba estorbando El paso de agua ¿Cuál será La pequeña piedrita Que en tu corazón Mi hermano Está impidiendo Que fluyan Los ríos De agua Viva Solo es una pequeña Piedrita Que el día Que tú decidas Quitarla Vas a comenzar A ver Los ríos De agua viva Que inunden Tu ser Gloria a Dios Se lo va a dar De ser lo que es Para el Señor ¿Ha creído En Cristo hermano? No ¿Ha creído En Cristo? Ah pues De su interior Y de mi interior Deberían de fluir Ríos Pero nunca le ha pasado Que conoce Algún vecino Su amigo Y su tío Mira Te voy a llevar Allá por un río Vieras Por la contaminación Por la contaminación Por la erosión Por que no cuidamos Por que se yo Pero se marca Quiero que vea Su corazón Cuantas marcas Tiene No del Espíritu Santo Que usted está perdiendo No porque Él está ahí De cuanto usted y yo No lo dejamos Que Él se manifieste Y vuelvo Insisto No hablo De manifestaciones Fuera de lo común Como dice la Escritura ¿Sabe cuál es Una primera manifestación De que el Espíritu Santo Está en mí? Es que yo tengo gozo Yo tengo paz Y otra persona Se contagia De ese gozo Y le dice No es mejor estar aquí Con vos tranquilo Es que allá con esa gente Bien no sé Cómo se siente Pero aquí con vos Es más tranquilo ¿No se ha fijado Que hay personas Que llegamos A ciertos lugares Que está vacío El negocio Llega usted Y se llena Y usted se enoja Ay que la gente Que me sigue No hermano Es la bendición De Dios Detrás de usted Que hace que llegue Esa bendición A su casa Gloria a Dios Pero si usted Llega hermano Y en lugar de llenarse Se vacía Aflíjase Cabal Llegó usted A la pupucería Y todos se fueron Hasta la pupucera Agarró la plancha Y se fue Si usted tiene sed Tiene que acercarse A la fuente Y la fuente Es Cristo Y esto va Para los amigos Que los invitaron A la casa de Dios Y le dijeron Mira vamos a la iglesia Esta es la fuente Esta aquí está El chorro Aquí está la fuente Donde usted va a tomar Y esa fuente Es Jesús Mientras más Se relacione Con Cristo Su vida va a cambiar Hermano No hay otro mensaje Que predicar No hay otra cosa Que decir Sino que Cristo Es el centro De la vida De todo aquel Que ha depositado Su fe en Él Pero mire esto 39 Esto dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los que que mi hermano Porque Pues aún no había sido Dado el Espíritu Santo Porque Jesús No había sido glorificado Pero usted tiene El Espíritu Cuanto nos encantan Esos forros de Biblia Verdad Que dicen Río de Agua Viva Hay una alabanza Que dice Es como Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva En mi ser Esa canción es vieja Porque yo me acuerdo Cuando yo estaba chiquito Pero yo si la conocí Y desde entonces Yo me he clavado Cuando tengo sed Es porque no he dejado Que el Espíritu Santo Se manifieste en mí Cuando te sientes solo Es porque no has dejado Que el Espíritu Santo Te hable Cuando te sientes desorientado Es porque no has dejado Que el Espíritu toque Cuando estás enfermo Es que el momento En el que tienes que decir Espíritu Santo Tú habitas en mi cuerpo Muévete por cada parte Sana esas células Quita ese cáncer Si Él está en usted Y está en mí Pero esa pequeña piedrita No te deja pasar Le dije que el sermón Se llamaba Para los sedientos Y cansados Hay una porción Que usted conoce Que esto es básico Mateo capítulo 11 Vamos atrás Cuando estés Cansado Y abatido ¿Hace cuánto No se lo dice hermano? Solo le pone quejas Y le critica Y le grita Y le reclama Para el que está sediento Hemos dicho Que tiene que acercarse Amado hermano El cansancio En nuestro cuerpo Es el cúmulo De estrés Que muchas veces Estamos viviendo ¿Y cómo se manifiesta El cansancio? En muchas ocasiones Es a través del sueño Las personas Que viven Bostezando A cada hora Está cansado Su cara Lo denota Su rostro Su forma De sentarse Denota muchas veces Su cansancio El problema es Si el cansancio Se hace crónico Y el cansancio Se hace crónico Cuando el cuerpo Está enfermo Cuando usted No se quiere levantar En la mañana Porque se siente Tiste Es que no me encuentro Búsquese Ay ¿Y para qué Me voy a levantar? Si va a ser Otro día Aburrido Y amargado Verle la cara A esa gente En la oficina ¡Uy! Y esta palabra Esta frase No la entiendo Ay es que atender El cliente Hermanos Si el cliente Trae el pisto Que hay que bajarle ¿Sí o no? ¿Cómo va a venir Una señora Que está echando tortillas Ay no hay Bienen otra vez Y lo peor Que me van a pedir Tres dólares Hermano Es pisto Hay gente Que se enoja ¿No ha fijado Gente que usted Llega a una tienda Y buenas Está como 20 minutos Buenas Y aparece La doña Ay Cacarilla No saludarla Yo aquí Galán Ella nació Cansada Me acuerdo Cuando trabajé Con mi madre En el mercado Ay hermanos Que yo le saliera Así a un cliente ¡Uuuuh! Que yo no Ni siquiera Me levantara A atenderlo Le contara Lo que me pasaba A mí Mamá venía Y me decía Vaya Estás cansadito Mi niño A los empleados Que tenían Con las temporadas Nos ponían A todos Hasta todos Porque yo era Otro más Si yo le contara La explotación Infantil Que vivía Pero hay bichos Que así son Va Me nata Anda treme Tal cosa ¡Ahhh! Y nunca Falta el toque Santo ¡Apurate! ¿Para que De hace rato Le está pegando El señor? ¡Ajá! ¿Para que sí? ¡Apurate! ¡Orá! Va con su carrito ¡Pum, pum, 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 pum! De hace rato Te está hablando Dios ¿Ves? ¡Ay! Es que el cansancio Por eso No te levantas A orar Y ahí pasas Doblado en tu cama Cuatro, cinco horas Sin dormir Y lo peor Es que te enojas Porque te das Para un lado No puedes dormir Te das Para el otro Y ves al maestro Que está roncando Cociendo tamales De la mejor manera Y tú, hermanita linda ¡Ush! 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 En vez de que ¡Ush! 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 Dobla tus rodillas Doblegate al señor Y vas a ver Que tu vida va a cambiar Ahí vas a ver La verdadera palabra ¡Gloria a Dios! Y miren lo que dice Mateo 11, 28 Dice Venid ¿A quién, hermano? Otra vez No es a la iglesia No es a la religión No es al pastor No es que vengas a mí Dice Venid a mí ¿Quiénes? Todos Los que estáis Trabajados Y cargados ¿Y qué, mi hermano? Tú vives cargando Cosas que no tendrías Que cargar Cuando uno atiende Consejerías, mi hermano Créame que a veces Uno se pone a pensar Que las Ustedes como congregación Y nosotros también Como pastores A veces necesitamos ¿Con quién desahogar? No es tanto Que le den la respuesta A uno Porque uno ya lo sabe Bah, séame sincero Quien está fumando ¿Qué necesita Dejar de hacer? Fumar Quien está en una relación Ilícita ¿Qué tiene que hacer? Cortarla Y qué gran ciencia es, hermano Pero uno necesita Descargar Y desde hace rato Tú andas cargado Y lo notas En tu caminado Porque no has venido A quien te puede descargar Y porque estás Llevando las cargas Que no son adecuadas Para tu vida Cuando Cristo quiere Darte las verdaderas Cargas Si le queremos llamar así Vea el versículo 29 Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Aquí está la carga Que quiere darte el Señor Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestra alma Porque mi yugo Es fácil ¿Y qué, mi hermano? ¿Y sabes por qué Es ligera la carga? Porque la carga Que quiere ponerte Es su amor Que inunde Completamente Tu corazón Si estás sediento Y estás cansado Ven esta noche A Cristo Jesús Dale un fuerte aplauso Gloria a Cristo Si usted está acá Sin Jesús Y nunca le ha recibido Este es su momento Para los cansados Y sedientos La mejor solución Es depositar Su vida en Jesús Y si usted está acá Sin Cristo Y nunca lo ha hecho ¿Por qué no lo hace Esta noche? Permita que Cristo Entre a morar A su corazón Una consejera Un consejero Llegará de un de ustedes Le pido que me espere Unos minutitos Si usted se va a retirar Déjeme un ratito Por favor Porque queremos hacer El llamado A aquellas personas Que aún no han entregado Su vida a Jesús Y si usted quiere Entregar su vida Al Señor ¿Por qué no se pone En pie? Vamos Usted está cansado Usted está sediento Que esa sed Y ese cansancio Lo puede suplir Y lo puede resolver En el poder Del Señor Jesús Un consejero Un consejero Va a acercarse Y va a hacer que usted Conozca el poder Del Señor Gloria a Dios Bienvenido acá En este caballero Venga a Jesús La sed de su alma La puede saciar Única y exclusivamente Jesús Venga a Cristo Venga al Señor No es iglesia No es religión Le hemos hablado Que tiene que venir A Jesús Que tiene que venir A Cristo El que le puede ayudar El que le puede restaurar Usted que nos ha acompañado A través de la televisión Del internet O de la radio En breves minutitos Le van a guiar Para que usted Conozca a Cristo También como su Salvador personal No nos cambie Hay más de Jesús Para usted Invito a mis queridos Hermanos Consejeros y consejeras Que insistamos Con el llamado Que nos acerquemos Porque hay muchas Personas sedientas Y si usted Está sediento Es porque todavía No ha entregado Su vida a Jesús Hágalo Deje que Jesús Transforme su corazón Deje que Jesús Transforme su vida Y mientras continuamos Con el llamado Decimos A ti atribuimos Pastor Alex A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es Él Señor Señor Una vez más A ti atribuimos La gloria Venga Jesús A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es Él Señor Cuántos Cuántos esta noche Vamos a quitar Esa sed Y vamos a descargar Ese corazón Si usted toma ese reto Levante su mano conmigo Padre Que estás en los cielos Una iglesia Que está en crecimiento Y en fortalecimiento Como nos enseñan Nuestros pastores Queremos pedirte Señor Que nos ayudes A saciar la sed Que tiene nuestro corazón A descargar Señor Esas fuertes cargas Que andamos en el corazón Y depositarlas en ti La única fuente viva Te suplicamos que nos cubras Con tu paz Que nos lleves con bien A nuestros hogares En Cristo Jesús Amén Y Amén Dele un fortísimo aplauso al Señor Que Dios nos bendiga a todos En breves minutitos Nuestra administración de fe No sé si todavía estarán ahí Los discos del hermano César Darío Puede acercarse por favor A las entradas de la iglesia Para lo que los pueda adquirir Bendiciones y feliz noche El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel